¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú? La primera pregunta, ¿no, hombre? ¿Qué miras tú? Si me acompañan, por favor. Segundo Samuel. Segundo Samuel. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Segundo Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. ¿Estás pensando en el capítulo 11? Dice la palabra del Señor de esta manera, comenzando con el primer versículo. ¿Qué aconteció al año siguiente? En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Covab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sintieron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el cerrado de la casa real. ¿Estás bien? 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 La pregunta de la conferencia es, ¿qué miras tú? ¿Qué miras tú? ¿Qué ves? ¿A dónde apuntan tus ojos? La pregunta que le hice al grupo de caballeros hace unos cuantos momentos. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que capta la atención de tus ojos? Es una pregunta simple, pero no muy fácil de contestar, porque solamente usted sabe qué es lo que está viendo. Solamente usted sabe a qué está apuntando con sus ojos. Dice aquí que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio, miró, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encima. Vamos al capítulo 12, versículo 15. La palabra del Señor dice de esta manera. Y Natán se volvió a su casa, profeta, por supuesto. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. En el versículo 19, la última parte. David preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Señor, suplico tu ayuda, Señor, y la participación de tu Santo Espíritu al predicar a tu pueblo en esta noche, Señor. Tu palabra, lo que tú quieres que sepamos y entendamos de este pasaje. Y que ciertamente aquellas cosas que se ven con nuestros ojos mortales son pasajeras y temporadas. Y que debemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque aquellas cosas que no se pueden ver con estos ojos humanos son permanentes y son eternas. Y que Dios permanece entre nosotros en este momento. Por Cristo Jesús te lo suplico. Amén. ¿Qué vio David? ¿Qué vio David? En primer lugar, los ojos de David miraron lo que no debían de mirar. En vez de ver a una mujer atractiva bañándose, él vio la cara del diablo. Y es lo que pasa cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo y nos comenzamos a hundir en las aguas turbias y oscuras del pecado. Si el Señor Jesús está en tu corazón, guárdalo y acércate a él. No tenía ningún negocio en el terrado, viendo y si vio algo, debió haber cambiado su manera de ver inmediatamente. Debió haber volteado su vista, volteado su cabeza. Porque es todo lo que el diablo quiere. Un momentito de debilidad. Un momento de debilidad de parte tuya, jovencita. Entiéndemelo, tú, niña, y tú, joven que estás ahí atrás, y tú, marido, y tú, esposa, tú. No hay tal cosa de que, oh, son solo los maridos los que pecan, pecan con la esposa de alguien más. ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué es lo atractivo? ¿Qué tiene atractivo para ti? ¿Qué es lo que brilla y te atrae? El juguetito que colgamos ahí para que el niño mira esos colorcitos y trata de agarrarlos. Así el diablo va a menear algo enfrente de tu vista. Ya sea sexo, ya sea la adicción a algo, ya sea dinero, ya sea carrera, ya sea tu familia, ya sea tu carro, ya sea tu empleo, sea lo que sea, algo va a capturar tu vista, tu mirada. ¿Está eso sancionado por el Espíritu Santo o no? ¿Qué miró David? Miró, vio lo que no debía de ver. Proverbios, libro de Proverbios. Vaya conmigo. Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice la palabra del Señor de esta manera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Fíjese en el versículo 25. Tus ojos, miren lo recto. Y diríjense tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mar. ¿Qué consejos para nosotros hoy? Aparte se les va, acérquense a ti. Qué bonito ver a estas criaturas pequeñitas. Un chiquillo se paró aquí y no sé si abrió la boca al canta. Pero aquí estuvo el paradito aquí con susurro. Y los miro y digo, qué lindo, qué bonito. Papá, mamá, yo no sé quiénes son los padres de estos chiquillos, se van aquí. Estos niños se van a hacer un orgullo para Dios y un testimonio para Cristo. O van a andar de vagos allá afuera. O van a dar un buen testimonio o van a dar lástima. Veo parejas jóvenes aquí, qué bonito verles en el principio de su vida. Así estarán 10, 15, 20 años más allá. ¿Podrán decir como mi esposa y yo? Gracias, Señor, por 50 años de matrimonio. Gracias, Padre, por habernos cuidado y haber estado con nosotros 50 años. ¿Cuántos van a poder lograr llegar allá? En un momento de debilidad, usted verá lo que no debe de ver. Va a caminar hacia aquello que usted sabe perfectamente bien. Él no es lo correcto para él. La familia, como la conocíamos, ha dejado de existir. Son nuevos días. Es una nueva generación. Es una sociedad totalmente cambiada. Está al revés todo. Lo que antes era malo, ahora es pasajero y bueno. Las costumbres decentes y morales ahora son una ridiculeza para el mundo. Se ríen de nuestros jóvenes. Se ríen de nuestros niños porque van a la escuela dominicana. Se burlan de ellos en la escuela. De usted se burlan en la bodega. En la oficina alguien te hace burla de ti, ¿verdad, mija? No, simplemente porque usted ora cuando va a poder. Todo ha cambiado. Es un mundo completamente corrupto. David puso sus ojos en lo que no debía poner sus ojos. Miró lo que no debía de ver. Cuidado, hermano. Cuidado, hermanita. Cuidado, jovencito. Fíjate bien. Donde está su... Recuérdate de la palabra de Dios. Que tus ojos miren lo recto. Y ponlos siempre en delante. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Camina en pos de Cristo Jesús. Amén. Camine con él. Mientras Pedro tenía sus ojos en Cristo, pudo caminar sobre el agua. El único, otro hombre, además de Cristo Jesús, que en toda la historia de la humanidad ha caminado sobre el agua sin hundirse. Pero el momento en que quitó su vista de Cristo, desde el momento en que dejó de mirarlo a él, comenzó a hundirse. Y el Señor ha sido por la misericordia de mi Señor que lo agarró y lo levantó y lo metió al barco todo remojado y avergonzado, humillado. Se hubiera ahogado ahí. En segundo lugar, no solamente los ojos de David vieron lo que no debían de ver, pero su mente, inmediatamente su mente, siendo motivada por lo que veía, pensó lo que no debía de pensar. ¿Me está entendiendo, hermano? Uno mira e inmediatamente esto, la computadora del cerebro comienza a trabajar. Entra en acción, hermano. Y depende de cómo vemos lo que estamos viendo y qué es lo que vimos. Depende de la acción que vendrá. Dios lo que no debía de ver e inmediatamente dice la palabra de Dios ahí. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Bethsabé. El siglo IV dice, y envió David mensajeros y la tomó. La mente, la mente humana no sirve a menos que tu mente esté afinada a la mente de Cristo. Si alguien quiere tocar guitarra en un canto y acompañarse también con el piano, si es un músico que es más o menos músico, sabe perfectamente que si va a tocar el do y aquel va a tocar el do, tiene que afinar los dos instrumentos para que los dos hablen el mismo idioma musical. De otra manera, suena feo. Tienen que estar en armonía los dos, los dos instrumentos. instrumentos. Nuestra mente debe estar afinada a la mente de Cristo. De tal manera que yo debo de pensar como el Señor piensa. Amén. Es lo que el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros en Mateo capítulo 15. San Mateo capítulo 15. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De ahí viene, de aquí, de acá, oigan, miren para acá, aquí, aquí es donde uno piensa. No vengas conmigo a pedir un consejo y lo primero que me dicen, pastor, es que no pensé, no pensé, no sabía. Ay, no, no, pastor, no sé lo que estaba pensando. Oh, no, 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 hablemos bien. Para pecar se requiere más pensamiento que para no pecar. sí, si una persona quiere meterse con la mujer de sonido, la piensa bien, ¿cómo? ¿dónde? ¿de qué manera? y ya el plan tiene que ser un plan lo más detallado posible para que no me, para que no me descubra. No me diga a mí, I didn't know, I didn't know what I was doing. No me diga a mí eso, se me dan de cosas. ¿sabes? Dice aquí, el Señor Jesús dice, del corazón salen los malos pensamientos, los adultos, las comunicaciones, las mentiras y todo eso, el mal viene a través de tu pensamiento y David después de ver lo que no debía ver pensó lo que no tenía que pensar. Este era el hombre que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Pensaba la misma cosa. Esbeldaba el king. Su amado rey lo levantó de una familia totalmente distinta a la de Saúl para comenzar un nuevo, una nueva raíz, un nuevo árbol de monarquía en Israel. lo amó desde el principio. Samuel ya se iba a ir. Y le dijo el Señor y le dice no te vayas, pregúntele a Isaíto si tiene otro hijo todavía. Ahí estaba el octavo. Si tengo otro. Manda a traerlo porque no vamos. no vamos a comer y no me voy hasta que no lo viera. Cuando lo trajeron a este joven, jovencito bien, simpático, bien bonito, rubio, de buen parecer, con un corazón sencillo, humilde, sucio, trabajado, que estaba a cabrito, a la oveja, a campo, a trabajador. ¡Ven! El Señor le dice ese es eso. That's the one. I love that boy. Yo amo a ese hijo. Ese yo lo amo. Ese va a ser. ¿Ven? Aún en el Nuevo Testamento se le llama a mi Señor Jesús hijo de David. que privilegio de la misma mentalidad y piensa lo que no había de pensar semejante tontería teniendo en sus mujeres, teniendo su harén, quitarle la ovejita a aquel fiel soldado siervo de él, teniendo todo lo que él podía tener como rey. El profeta, el predicador tuvo que venir a ponerle el dedo en la nariz y decirle tú eres el hombre que se robó la oveja de aquel que solamente tenía una. Tú. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando? No, no, no. Él no puede decir ay no, no. No, porque la pensó bien, mandó a su gente, indagó quién era ella y todo. Cuidado hermano. Cuídate tu pastor. Cuídate pastor. Diáconos, cuídense. Oficiales de la iglesia que están aquí, cuídense. Maestros y maestritas de la escuela dominical. Cuídense. Tu pensamiento esté afinado al pensamiento de Cristo. no, no, no. Madre, madre. Un tercer lugar. Después que uno mira y piensa, actúa. Nuestro cuerpo entra en acción. Hacemos lo que pensamos hacer. Pastor me invitó a que preparara algo para esta noche. estuve viendo ciertas cosas y luego pensé lo que tenía y luego me puse a hacer un bosquejo breve sobre este pasaje. Actúe. Si usted va a tocar en esa guitarra o va a cantar, ustedes piensan la vida, miren el instrumento, lo afino, lo que sea, y luego viene acá y pone su cuerpo en acción, cantan. Así es, es lo que hacemos. Pensamos y luego tomamos. Pero el cuerpo no todo el tiempo va a hacer las cosas de Dios. Y el cuerpo de David hizo lo que no debía de hacer. No solamente vio lo que no debía de ver, pensó lo que no debía de pensar, pero luego hizo lo que no debía de hacer. Tomó la mujer de otro hombre, tomó algo que no le pertenecía a él y cometió fornicación, adulterio, asesinato, mentira y todo lo que el Señor Jesús ahorita nos dijo. Todo, todo, rompió todos los mandamientos este hombre. Se olvidó de Dios, se olvidó de todo. aquellos de nosotros que creemos que somos tan fuertes que eso nunca me puede ocurrir a mí. Eso nunca me podía ocurrir. Eso le pasa siempre a otra gente, ¿verdad? saben ustedes que las cárceles desgraciadamente las cárceles están llenas de gente inocente. ¿sí o no? Si usted va y le pregunta ¿para qué hizo usted? No, no fui. No, yo no fui. Ya están así las cárceles de gente que no hizo nada malo, gente buena. Pero por eso están ahí guardados hermanos, porque son muy buenos. el cuerpo hizo algo que no debía de hacer y por eso están ahí están recolidos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice nuestro Señor? Vayan conmigo Marcos capítulo 14. Ya voy a terminar yo no pedí por el cuerpo muy largo. Mi esposa me dijo hace ratito que tenía hambre. Y si hay algo ¿verdad no? Hay. Ok. Yo pregunto por ver hermano. Si no hay un carácter. Porque si no hay entonces le seguimos aquí a Dios de la mano. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. El Señor defendía de sus discípulos para que le ayudaran y le dieran ánimo a través de la oración y todo eso. Pero les dice en el versículo 38 después de que los había mandado a orar y todo eso. Dice velar y orar y orar para que no entréis ¿en qué? Que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto y yo sé que todos nosotros nadie que está aquí nadie que está aquí conscientemente en este instante puede decir ¿sabe qué? yo tengo ganas de pecar. Se me antoja hacer un pecado pero eso es bueno si voy a pecar voy a pecar pero bueno y ¿sabe qué? Se me antoja ahorita ¿verdad que no? No, no nuestro Espíritu somos cristianos somos bautistas bautistas fundamentales bautistas fundamentales independientes y todo eso un montón de cosas que le ponemos misionera iglesia misionera fundamental independiente premilenial y querés y todo un montón de cosas todos somos eso y somos menos buenos pastor y yo amo Jesús y usted ama al Señor usted ama yo sé usted lo ama yo sé yo sé David ama al Señor tu espíritu está dispuesto tu espíritu tiene ganas de ser una persona santa dedicada apartada para el Señor separados queremos ser separados ¿sabe qué? la carne es débil la carne es débil acabo de terminar de hablar hermanos caballeros sobre esto en cualquier momento el maligno sabe cuál es tu punto débil él sabe cuál es tu botón ese botoncito que él puede apretar y hacerte caer en determinado momento él lo conoce el espíritu está después el espíritu está después pero el cuerpo es débil estamos en esta sociedad donde la homosexualidad la homosexualidad el lesbianismo el bisexualismo la vulgaridad la desnudez la fornicación el sexo ilícito entre jovencitos y jovencitas a veces a veces el mismo sexo el adulterio la pornografía que cualquier persona puede tener su teléfono este mundo ahorita nos enseña que la carne es débil esta carne no sirve para nada más que para pecar el apóstol Pablo nos decía en Romanos capítulo 7 se va conmigo ya que ellos están haciendo alguna punta en Romanos capítulo 7 el versículo 18 bueno comenzando en el versículo 16 el dice y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mi y yo sé que en mi esto es en mi carne mi cuerpo no mora el bien porque el querer el bien está en mi pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mi así que queriendo yo hacer el bien hay nuestra ley que el mal está en mi ahí está ese germen ahí está ese microbio hermano ese gusanito y aun cuando tú quieres ser un buen cristiano no te dejan david vio lo que no debía de ver su mente pensó lo que no debía de pensar su persona hizo lo que no debía de hacer cuáles son las consecuencias de algo así vamos rápidamente a Gálatas capítulo 6 de Epístola de San Pablo los Gálatas capítulo 6 dice versículos 7 al versículo 9 Gálatas 6 7 no os engañéis escucha dios no puede ser burlado no hermano no 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 vamos a burlar de él no no vamos a escapar de él él te ve donde quiera que andas con quien andas como andas a que horas andas el señor te ve donde quiera que andas y creemos que nos escondamos que nos escondemos de él así como David él creyó que había escondido ese pecado con un montón de mentiras y aún hizo que el marido de esa muchacha fuera y muriera en el campo de batalla para de esa manera justificar el pecado con ella casarse con ella hacerla una mujer decente pero ahí había quedado un montón de cadáveres mentiras intrigas traiciones adulterio fornicación pecado él creyó que lo había escondido todo a veces creemos que todo nadie lo vio no harm no foul nobody saw anything nadie lo vio nadie sabe oh si alguien lo sabe familia 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 el pastor los pastores no sabemos mucho de lo que pasa fuera de la iglesia ustedes se van a su casa yo no sé que es lo que hay en el hogar de los hermanos mulanos pero Dios si lo sabe pueden irse a esconder mucho de todo el mundo pero no del Señor y aquí la palabra de Dios dice no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne se dará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu se dará vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien ahí está hermano la respuesta ahí está no se canse de ser ese cristiano aunque venga la tormenta aunque venga la tentación aunque venga la prueba aunque venga ese momento de debilidad usted manténgase firme usted puede podemos hermano podemos David podía pero no quiso no nos cansemos de hacer bien porque porque a su tiempo se caer que bueno cosechar cosas buenas no como en el caso de David cuando nació el chiquillo nació enfermita trataron nomás que se pudo de salvar su vida pero era hijo de pecado era hijo de pecado y Dios en su gran misericordia y sabiduría nunca iba a seguir la línea real a través de ese niño esa línea que llevaría al vecino no no tuvo que quitarle la vida a esa reatura que culpa tenía esa reatura el pecado de estos dos pero son las consecuencias la paga del pecado la consecuencia del pecado el precio del pecado el resultado del pecado es muerte por eso es que vamos a tocar la roca por eso por eso predicamos la palabra de Dios para que el pecador se arrepiente y no se vaya al infierno a la muerte eterna las consecuencias son horribles el pecado pero que bueno dice San Pablo si no nos cansamos de hacer el bien de portarnos bien de ser un buen testimonio para Cristo para mantenernos firmes eh hermanos jovencitos fight it out fight it fight it the temptation will come your friends are going to exert a lot of stress in your life to do what they do to live like they live fight it fight it God will be with you don't give in don't give in don't surrender to them that's what the devil wants he must ruin your life now that you're a young person at the flower of your youth give to Christ give yourself to your own right now right now tell the Lord you love him give him everything you got today I don't want to do old and evil can't even walk anymore Lord you use y tu pareja tu papá mamá ahorita mismo acércate al señor tu porque no estás exento de la misma tentación u otras tentaciones que David y las consecuencias son horribles son tremendas David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto usted que bueno que en Cristo tenemos vida el que cree en mi aunque esté muerto vivirá yo soy la resurrección y la vida yo amo al señor yo amo al señor pero siempre estoy consciente de que aunque mi espíritu está dispuesto mi carne es de él yo te aconsejo mi hijo hermano mío siempre no se le olvide jamás el enemigo anda como león rugiente buscando que hogar destruir que familia separar que niños mandar al infierno todo el tiempo no se nos olvide nunca esta es una batalla hasta cuando estemos con el señor vamos a triunfar luego de decir como el apóstol padre he peleado la buena batalla y estuvo tremenda he acabado la carrera y fue larga y y árdua tremenda carrera pero 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 la hice y guardé la fe el señor está esperándote a ti con una corona él te la va a dar nosotros no podemos eso de premios y todo allá el señor nos va a dar la corona amen 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 amen